Vamos a hacer ahora a Géminis, soltero, casado, general y más de 50 años. Pero Rosita Rodríguez, que es Géminis, del 12 de junio del 70, quiere saber cómo va a estar su relación, que es cáncer, 01 del 72. Si se van a separar, ¿cómo va a pasar esa relación? De Rosita Rodríguez, ¿qué va a pasar? Con la relación de su novio, cáncer, 01, julio del 72. Mira, aquí sale que hay amor entre ustedes, mucho amor. Pero aquí va a haber, como que todo se le va a caer. Hay muchísimo amor, puede ser que empiece un nuevo comienzo. Pero aquí sale que están echando brujería. Eso no se va a dar. Sale también que se va a caer todo. Y sale que esa persona, o tú, está muy, muy triste. Como que no se le da nada, como que... Pero... Va a venir algo muy bueno, pero tú no lo ves. Dice acá que uno de ustedes dos no duerme por las noches. Está pensando en un ser amado constantemente. O tú vigila a esa persona, o esa persona te vigila a ti. Y también sale un viaje. Sale un viaje... Un traslado de casa, de estado, de trabajo. O un viaje normal. También sale que puedes quedar embarazada. Que aquí te encuentras muy bonita. Y se nos debe tomar las decisiones rápidamente. Pero la relación tuya, posiblemente, se vaya. Tienes que saberla controlar. Bien controladita. Y también sale que hay sentimientos ocultos por alguien. O ustedes tienen esa relación oculta. O tú o él le gusta a alguien, además de esa relación. Rosita, ya más o menos te dije lo que es. Pero tienes que mandarme el nombre. Lo he dicho 500 veces. Mándame en el nombre los apellidos de la persona que van a ver. Y por qué lo van a... Que van a preguntar. Oíste. Si no lo haces, no te sale bien la eso. Pero bueno, más o menos te digo un... No me dijiste el nombre de él. Pero más o menos te digo un detalle. Que tú ha de saber si en tu vida te está pasando o no te está pasando. Ya en temano te digo que esa... La separación va a llegar. Tienes que darte baño. Tienes que quitarte la brujería. Para que eso fluya. ¿Entiendes? Ahora, vamos a ver... Vamos a empezar ahora por Gémini Soltero. Gémini Soltero. ¿Cómo le va? Gémini piensa antes de contestar y lee antes de filmar el corazón. No falta por la primera nunca. Siempre piensas. Antes de hacer algo. Gémini Soltero. Posible tengas... O hayas discutido con alguien. Posiblemente la relación. Hubo una discusión. Un amor muy bonito. Sí. Eso mismo. Tuvieron una discusión bien grande. Posible partirte por la primera sin pensar. Mira que siempre le digo que piensen antes de hacer las cosas. No me hacen caso. Aquí sale una persona de más de 40 años. Está bien posesionada. Tiene dinero. Aquí va a caer un problema. Ya no hubo ya. La pajazón viene porque viene. Gémini Soltero. Habiendo bastante amor. Porque... Dice no te sacrifiques más por nadie. Porque nadie se sacrifica por ti. Si hubiera un juicio por ese problema. Por esa pelea. Lo vas a sacar bien. Va a salir todo bien, mi vida. Dice que la relación estaba muy fría. Tú estabas muy triste. Hay una mujer de más de 40 años. De 30 y pico. 40 y pico. Hasta 50 años. Sí, señor. Sí, mi vida. La relación de ustedes... Hay brujería ahí. Vas a tener una gran pelea con esa persona. O con tu pareja. O ya la tuviste. Si no la tuviste, vas a tener un problema con alguien. Eso es ponerle un cañón. Viene un nuevo inicio. Puede ser que quieres embarazada. Si no eres... Si eres hembra y si eres varón, protégete. Si no lo quieres. Para que no salga. Gémini Soltero. Viene un ciclo para ti. Primeramente, hubo o va a haber un cambio en ti. Un cambio en ti. Quiere decir que como... Que si tú eres malo, te vas a volver bueno. ¿Me entiendes? Si eras que no careciaba a tu pareja, ahora vas a careciar. Vas a cambiar totalmente. Y algo se te va a romper. Algo pasa de que no se te da. Pero tienes miedo o volver a hacer algo porque viene un nuevo inicio para ti. O tienes miedo a empezar con alguien porque aquí viene un hombre casado para ti. O ya lo tienen. Posiblemente has luchado mucho para olvidar a esa persona. O esa persona ha luchado para olvidarte a ti. Hay una persona que siempre está metida en lo que no le importa. También tienes muchos sueños, muchos proyectos, pero todos en el aire. No los tiene en la mano. Dice que has sufrido mucho por algo que se terminó. También dice que te echan muchísimas maldiciones, muchísimas. Vienen papeles legales. Se van a demorar un poquito, pero vienen. Posible te roben. Te van a hacer una propuesta. Dice que puede ser una propuesta de, ¿cómo se llama? De trabajo, de amor, de compra y venta, de negocio. También, si tienes un negocio, lo vas a tener hasta mucho tiempo. Y si tienes una pareja, también. Pero, aquí hay algo que hay como alguien se me va a meter en un negocio o en una pareja. Alguien se va a meter en el medio y te va a como a cortar el hilo, vaya. De tú, de tú, vaya que quieres seguir por ahí. Alguien se mete y te mira a la vida. Cierra ciclos y hable ciclos. Que vienen problemas y más problemas, quiero decirte. Va a haber una conversación muy tranquila con alguien porque la justicia divina te va a ayudar. Así de fácil. Pero hay cansancio porque hay muchas mentiras, hay muchos engaños. No hay como sinceridad, vaya. Dice acá que como que no duermes si estás muy deprimida, deprimido. Va a haber una conversación. Te estás pensando en una persona constantemente. Vienen unos proyectos, pero en las cartas te han salido, Géminis, bastante mal. Quiero decirte, en los solteros, bastante mal. Va a haber muchas peleas contigo. Aquí sale que hay un amor muy grande para ti. Hay un amor muy grande. Acá sale que la familia está feliz, pero con las cartas que han salido anteriormente, te digo y te repito, no se va a cumplir. No se va a cumplir. El que quiera. El que quiera que saque turno con Francisco o que hable directamente con mi asistente para que no te salga tan cara, pero tenemos que cobrar los baños. Unos baños que es Quitabrujo, que lo manda mi negro, mi papá. Ese negro que ustedes ven ahí, es el que me asiste y ellas dos que están acá. Y te digo, debes de quitarte esa brujería para si tienes relación, no se rompa. Si pueden bañar los dos, báñense los dos. Vamos ahora a ver el casado. Vamos a ver los Géminis casados. ¿Cómo le va? Los que no se han suscrito, por favor, se suscríbanme, tengan en su like y compartan. Muchas gracias, corazón. Y le doy las gracias a una persona que es una mujer. Que porque yo estaba haciendo trabajos sin que me cobren ni nada, pero entonces dio una donación también para ayudarle. Gracias, muchas gracias. Ajá. Aquí sale. Sale que la pareja tuya, gemela, posible venga. O te vas a encontrar una persona, primeramente va a ser amiga o amigo para llegar a lo que tiene que llegar. Dice que suelta descarga porque tienes mucho estrés, demasiado. Te sientes como con sombras, posiblemente veas sombras o sientas algo, un ruido o alguien caminando detrás de ti o así cosas extrañas. Pero tú vas a florecer, oíste, vas a florecer, vas a fluir, gracias a Dios. Y vas a tener una curación de algo que tú estás esperando hace mucho tiempo. Te ha venido despacio, ha venido despacio, pero ha venido como un elefante, ¿no? Viene despacio, pero a pisos, a pisadas firmes, ¿entiendes? Va rompiendo todo a talanque, la guardarraya te la está viendo hasta llegar acá, para que sepas. Sale también que tienes la mente muy cansada, Gémini, tú piensas mucho, mucho. Aquí viene tu abundancia y viene algo que vas a experimentar. Algo tú quieres que vas a experimentar, a ver qué pasa con eso. Te riegas, te gustan los riegos. Ay, caramba, pues hazlo. Si vas a experimentar, tal vez tú tengas el HS que te guía, ¿no? Porque hay personas, dicen que tú has cambiado muchísimo. Del día a la noche. Dice, ya no eres el mismo o la misma. También te sabes que cojas el control de tu vida. ¿Por qué? Porque hay veces tú como que no aguantas lo que tienes que decir, ¿no? No partas por la primera. Siempre piensa antes del actual. Porque tú quieres hacer algo, pero tienes miedo. Pero con todo y miedo lo vas a hacer. Aquí tienes que coger el control de tu vida, mi vida. El control de tu vida, Géminis casado, para... Que tu vida sea controlada por ti misma o por ti mismo. También piensa mucho en el pasado todavía. Cada rato como que no quieres hacerlo, pero que te viene a la mente. ¿Entiendes? Vamos a ver. Aquí sale que vas a hacer una celebración. Y dice acá que como que te... Como que te... Te de valor tú misma o tú mismo. Que tú existes. Bésate tú, ámate tú. Y quiérete tú. Y cuídate tú. Así. Ajá. Viene como una rebeldía. O tienes una rebeldía. También tienes algo en la cabeza como que te tortura. Algo que no te deja como controlar, vaya. Parece que has hecho algo. Que lo tienes en la mente. Y no lo puedes olvidar. Posiblemente. Pero ya eso pasó. Por favor. Ya eso pasó. No lo hagas más. Para que tengas tu conciencia tranquila. Bien tranquila. Aquí sale como que estás muy sola. Muy solo. Y sale como que te proyectas con una persona. Dice que vas a tener oportunidades. Varias oportunidades vas a tener. Pero ser receptivo con tu amistad. Dice que te aísla para llorar. También dice que vas a renacer. Y vas a estar muy bien. También dice que como que hay mucha carga encima. Ya sea de sentimental o familiar. Pero con todo y todo, tú parece que vas a salir adelante. Géminis casados. A los géminis casados no les sale tan mal a la tirada. Ajá. Tú eres una persona que trabajas, andas por el mundo, pero siempre buscando el peso, el dinero. ¿Dónde trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? También dice que como que estás postergando algo. Que quisieras hacerlo. Posible de irte de algún lugar, ya sea de tu casa, de un trabajo, de casa de una familia. Pero estás postergándolo y postergándolo. Que no te sientes bien en ese lugar. Pero aquí sale que va a haber la conclusión de los problemas. Después que has tenido mucha pena, mucha como soledad, porque no te comprenden. Y estás vacío, vacío o vacía por dentro. Pero ya son las horas de que hagas lo que tienes que hacer. Mucha gente te trata posiblemente en un trabajo, en el trabajo. Pienso que sea ahí. Hipócritamente. No te tratan de verdad. Me parece que hay como muchos leones alrededor tuyo. Que eres la abeja. La oveja, mejor dicho. Vamos a ver. Casado. Géminis casado. ¿Qué pasa con él? Hoy por hoy. Géminis casado. ¿Qué pasa con los Géminis? Aquí hay alguien que te está vigilando, Géminis. Y dice que la relación está muy, muy, muy fría. Demasiado fría. Dice, no te vas a sacrificar más por nadie. También dice que hay amor. Sientes amor por alguien. Pero has tenido que transcurrir como mucha carga en tu vida. Y acto como que se rompió. Ya sea una ilusión que tenías. Hay muchos celos. Pero hay abundancia. También dice que como que hay aburrimiento. Va a haber una conversación con alguien. Guau. Ay, mamá. Ay, Géminis. Géminis, tú estás loco, loca. Sinceramente. Mira que yo he citado cartas. Y estas dos cartas juntas. Guau. Presente y pasado. Candelones. Géminis, tú estás de madre. Te vas a matar. Ay, Géminis, Géminis. Qué problemático eres. Qué mujeriego. Te vas a cortar la cabeza. Déjame hablar tanto. Vamos a dejar callarme. Ajá. Guau. Aquí hay quien se va de la relación. No, no. Eso va a ser una bomba. Eso va a ser una bomba para ustedes, Géminis. Una bomba de eso, pero con un reloj bien sonado. Ay, mamá. Posiblemente estés con una persona que esté casada. O casado. Sale también que tienes miedo. Le pides mucho lo que es tu santo. Lo que tú crees. Pero va a dar una vuelta a tu vida que tú no te imaginas. Porque también dice como que alguien te está diciendo constantemente, constantemente lo que tú no quieres que te diga. Porque sinceramente tú estás como cansada o cansado de oír lo mismo con lo mismo, repitiéndote lo mismo. Dice que te vas de un lugar para ir para otro porque ese lugar como que no te aporta nada. Sinceramente. Alguien se va a meter en tu relación. Aquí sale que como que vas a tener un problema, una discusión. La relación está fría, muy fría. Vas a tener un problema, una discusión con alguien. También vas a hablar de negocios. El negocio que posiblemente de dinero. Pero Hay sentimientos ocultos por aquí. No, aquí. Esos dos juntos hay, mamá. Esas dos. Hay. Lo que va a pasar es lo que va a pasar. Mira. Además, hay mucha brujería alrededor de ustedes. Una bomba atómica. Dios mío, santísimo. Nunca me había pasado esto que me está pasando ahora. Jamás en la vida. Yo quiero carta de hace dieciséis. Desde los dieciséis años. Y tengo seis. Ay, mamá. Bueno, vamos ahora para los generales. Vamos a ver ahora con los Géminis Generales. Vamos a ver. Géminis Generales. ¿Cómo van a estar? Eso es un casado, soltero, viudo, lo que sea. Más de cincuenta. De todo el mundo. General. Mira, Géminis. Estás pensando algo. Posiblemente de un proyecto. Posiblemente te dé dinero. Eso que estás pensando. Pero también estás muy preocupada o creo o preocupado. Ajá. Aquí sale que hay una persona charlatana. Una persona que no vale la pena ni hablar con esa persona. Quiero decirte. No, pero este dinero no te lo van a devolver. También dice que hay alguien que te va a robar. Hay alguien que quiera hacerte daño. Quiero decirte que los Géminis están con la brujería a la orden del día. ¿Qué cosa? Dice que has como has trabajado mucho para olvidar algo. También como que te están como que te tienen hay algo hecho para que tú no veas lo que quieres ver. Alguien te recupera. y hay pensamientos pero pensamientos de poner negocio de horizonte salir adelante y alguien que está lejos la quieres tener cerca o lo quieres tener cerca. Ya sea hombre o mujer. Dice acá que sale como que una relación duradera pero hay algo que hay mucho amor con alguien vas a hacer un cambio en tu vida posiblemente ese cambio eh tengas que como que discutir con alguien Géminis general está como decepcionado decepcionado de algo viene un nuevo inicio también también dice que te van a hacer propuestas y está como como aburrido aburrida de la misma cosa Géminis general ajá sale que vas a cerrar ciclo sale como que tú tú sientes de que la familia no te quiere como que te tienen excluida general como está si dice acá que estás enamorada o enamorado pero aquí sale como que hay mucho sufrimiento por algo de término y un alejamiento también y la relación bien fría pero aquí va a haber una discusión va a haber una discusión y se va a presentar una manifestación vas a tener que escoger y sale que que tienes bastante fuerza para tú hacer lo que tú quieres hacer dice acá que vas a salir de una relación o vas a ir a algún lado tu vida está en un desbalance pero tienes miedo de algo hacer algo tienes miedo dice que viene ahora posiblemente viene mucho viene ir y desenvolvimiento posible y y venga un amor verdadero también hay algo que va a entrar a tu vida pero con la misma va a salir vas a hacer un viaje un traslado de casa o a otro estado no le hagas caso a las personas que te digan no te guíes por nadie y no tomes las decisiones rápidamente tómala tranquila para que se te dé o tranquilo porque viene una persona casada para ti hay duda y hay desconfianza en alguien vas a tener una conversación con alguien dentro de cuatro días cuatro meses cuatro semanas con alguien yo creo que es un negocio que vas a hacer vamos a ver general gemini general gemini general gemini general dice acá que tú te sientes con mucha responsabilidad encima de ti que sientes como cargada o cargado de responsabilidad posiblemente hagas un negocio que te dé resultado o posiblemente tengas una casa bien grande dice que vas a tener que escoger entre dos y tienes una persona una persona como que es una muy buena persona posiblemente esa persona sea bien mala oye tienes dos personas que son dos serpientes también dice que tú has tenido como más concepción con alguien dice que vas que tienes que tener confianza en lo que tú vas a hacer también dice como que te manipulan se va a realizar algo se va a realizar algo que tú quieres y dice acá que hay como hay promoción posiblemente estén hablando mal de ti y para mí es en el trabajo que te están dando mala promoción para ti gemini gemini te van te van a revisar posiblemente en tu mismo trabajo o tu casa tu trabajo tu el médico también puedes ir para que te hagan te revisen te hacen un chequeo pero aquí sale que tú te vas a desilusionar de alguien pero tienes que seguir tu intinto sigue tu intuición ajá también dice que vas a tener como una discusión con alguien ajá hay una cantidad de obstáculos para que tú no puedas realizar algo están compitiendo contigo quiero decirte y tú te sientes como prisionero o prisionera en algún lugar pero piensa como ponerte como reverde no hacer tanto caso y te necesitas mucho reposo también tienes la cabeza como que muy malo este hay alguien que usa una careta contigo aquí dice que vas a tener la solución de los problemas y dice acá que vas a tener plenitud que te vas a sentir bien en lo que estás haciendo viene ambición estás ambicionando algo que tú quieres y también hay un desafío un desafío contigo tienes mucha carga en tu cabeza tienes muchas responsabilidades aunque ya tú te estás adaptando también te puede venir una fuente llena de amor una fuente llena de algo y alguien te va a decir algo que tú no sabías y vas a invertir posiblemente en un negocio si si te han puesto una cantidad de obstáculos a ti de paquet sale también que que puedes ir al médico hacerte un reconocimiento médico dice que tienes una idea no actúes con un impulso porque si haces eso pierde y para ti las puertas están abiertas vas a tener principios de economías muy buenas para ti también viene una pasión bastante si una pasión con compromiso y estabilidad wow es bueno pero aquí te va a visitar alguien te va a como como abrir la llaga un poquito para que como que para que te puedas que tengas problemas vaya con tu pareja o con alguien no te dejes tocar por nadie por nadie porque como te toquen ahí mismo te van a dejar el porco aquí también sale personas que te van a abrazar que te quiero mucho pero no traición es lo único que quieren hacer dice que vienen cosas muy buenas para ti también dice que hay oposición en algo y dice como que la pareja tuya ya no ya no te está gustando como antes no es lo mismo ya se ha ido posiblemente tú caigas como en en baja no viene una boda ahora viene más de 50 años vamos ahora para los géminis pero más de 50 años vamos a ver cómo le va géminis de más de 50 años bueno Gemini de más 50 años vas a tener una cita de amor con alguien que está casada o casado dice que estás cogiendo fuerza para hacer eso aquí sale también que tu como que tu vida está en un desbalance como que tú sientes que se te está desboronando encima de ti estás trabajando mucho en base a eso viene abundancia para ti pero aquí hay algo como que te digo que libérate libérate porque para que coja el control de tu vida viene como abundancia viene una conversación y viene el pasado se queda atrás el pasado se queda atrás y viene mucho amor para ti y hay un alejamiento hay un alejamiento también alguien se mete en la relación y hay engaños y mentiras y también tienes carga mucha carga encima de ti y alguien te vigila constantemente quiero decirte pero la traición la vas a tener aquí sale como que la justicia divina te va a ayudar dice no hagas nada que te digan y hagas lo haces tú sigue tu intuición y me parece que te vas a arriesgar a hacer algo porque dice que posiblemente lo que tú vayas a hacer como que te tenga miedo hacerlo pero vas a tener un problema vas a tener una pelea porque hay sentimientos ocultos por algo y estás arrepentida o arrepentido de algo que hiciste no partas por la primera siempre piensa antes de firmar mira lo que tú vas a hacer lo que tú vas a firmar también dice que posible tengas una manifestación en tu vida viene también una propuesta una propuesta ya sea de trabajo pero aquí dice que no te vas a sacrificar más por nadie vas a tener una reunión en familia viene y desenvolvimiento viene un éxito anteesperado y la relación se mantiene fría ya sea la relación de casado de familia de trabajo hay mucha fría pero aquí dice que te vas como a coger valor para hacer algo que no tienes el valor aquí está y posiblemente tengas un nuevo inicio cuidado con el embarazo porque viene dice que no te va a importar más nada te vas a importar tú tú y tú dice que estás buscando una familia para ti y como que hay murmuramiento estás murmurando algo algo de ti porque posiblemente sea la murmuración sea de como que estás casada o casado y tengas a otra persona o en el trabajo en la familia hay murmuración porque estás enamorado o enamorada de alguien pero no sabes cómo salir de esa situación esa persona parece que que es casada o casado no sé algo así y vas a cerrar el ciclo vas a cerrar el ciclo y estás pensando en un futuro quieres hacer negocios quieres hacer negocio y quieres ver a alguien que está lejos de ti tu pasado tu pasado regresa va a haber problemas va a haber conflicto pero vas a tener una conversación con alguien de dinero posible te vayas de la relación o te vayas para otro lugar vamos a ver Géminis de más de 50 años aquí dice que tienes una conexión con alguien como que se conectan Géminis más de 50 años vas a avanzar cueste lo que cueste vas a salir adelante dice que vas a encontrar una persona que va a ser de confianza vas a coger tu libertad vas a coger independencia porque dice que tienes miedo porque también es posible que estés manipulando viste haiga manipulación o no tenga coherencia algo que estás haciendo aquí viene un amor aquí viene un amor y viene un amor romántico para ti también dice que pide perdón que vas a pedir perdón o hay quien te va a pedir perdón a ti y hay un diálogo hay un diálogo interno puntico vas a conversar contigo misma o contigo mismo los problemas que te fijan vas a inventar algo vas a hacer algo crear algo que uno de eso va a ser que vas a soltar a toda aquella persona como que te está haciendo daño o o quiere que quiere estar colgada ¿no? o colgado encima de ti como que cogiendo dinero y dinero o o cómprame esto cómprame lo otro ¿entiendes? esas son personas que están como como colgados contigo pero tú vas a dar el paso no sé vas a hacer un paso dice que tú te sientes como que no eres nadie como que no te respetan ¿no? y quieres sentir también dice que la libertad te va a llegar pero dice que tienes que estar como relajada o relajado porque te vas a sentir a plenitud y también dice que hay algunos de los géminis que están separados de la pareja y están muy dolidos muy dolidos porque tienen sentimientos ocultos y no lo pueden decir o están con la pareja y no lo pueden decir también hay va a tener mucha paz dice que como que algo espiritual te domina hacer algo también viene un viaje ese viaje te va a servir de mucho porque va a haber muchos cambios para ti y también temas temas que hay que no has terminado de concluir en tu vida y vas a poner límites pero tienes que tener confianza confianza en ti misma o en ti mismo y dice que si vas a tomar una decisión dice que te consideres lo que vas a hacer si es lo correcto lo que vas a hacer aquí dice también que eres una persona que sientes mucha gratitud por las personas que te ayudan dice si vas a hacer algo dice si dice no te preocupes que vas a salir adelante no te preocupes aquí se va a saber una verdad y tú vas a poner como resistencia vas a poner como resistencia en algo o en personas que no entren en tu vida de ahí para acá no pasen te van a traicionar oiste y sientes también como que como que hay desapego como que no extrañas tanto a alguien y hay como tienes que valorarte tú misma o tú mismo y hay personas que tienen dos caras para ti también dice que es tiempo el tiempo apremia para ti nunca nunca te conforme corazón nunca te conformes para que conformarte no aquí conformemos siempre quieres un poquito más para que nunca te quedes sin nada vamos a ver gémine soltero casado general y más de 50 años llamando a tu alma gemela tus oraciones afirmaciones y las visualizaciones ayudan a unirlo es seguro que te ama abre tu corazón para dar y recibir más elevada las energías más elevadas de todas y dice libérate es hora de recuperar el control de tu vida buenos corazones hasta la semana que viene besos para todos y bendiciones